¿Qué es lo que se hace en estas situaciones? Primero, llamar a la reflexión y a la cordura a todos los sectores que de alguna manera están efectuando reclamos para que se incremente aún más el gasto. Esto no es que desde el punto de vista del gobierno, ya sea nacional, provincial y municipal, existe una decisión de que no se incremente el gasto porque no se quiera. Yo me acuerdo que ya hace bastante tiempo vengo planteando esto, este concepto, porque los gobiernos en realidad tienen la obligación y la responsabilidad de atender en lo posible todos los reclamos de todos los sectores, todos los pedidos, todas las necesidades, principalmente las necesidades. Y esto ha sido marcado, esta situación ha sido marcada en este modelo actual donde se ha priorizado, como una consecuencia de la crisis tremenda que vivimos en el año 2001, la situación de aquellos sectores más necesitados, de aquellos sectores más desprotegidos. Esto ha sido una constante en esta gestión. Esto no se puede desconocer. Lo que ocurre es que, imagínense, estamos hablando que los recursos disminuyen, disminuyen, que el sector del agro requiere, solicita, demanda, mermas en las retenciones, que los importadores piden mermas en todo lo que tenga que ver con los tributos vinculados a este sector, que los gremios solicitan incrementos de haberes, que los industriales requieren mayores reintegros o que se incentive y fomente la exportación. Es decir, estamos hablando en un escenario donde, sin dudas, existen requerimientos de todos los sectores, pero con un Estado con menores posibilidades de atender todas esas demandas. ¿Los proveedores del Estado también? Por supuesto. Todos los sectores requieren una mayor participación del Estado en un momento donde esto es una constante. Es decir, siempre se requiere una mayor participación del Estado. Lo que tenemos que entender es que la situación actual, el momento actual, no son propicios para tomar decisiones que incrementen el gasto cuando no existe forma de financiarlo. Estamos hablando simplemente de eso, no porque se desconozcan o no se entiendan o no se escuchen reclamos. Simplemente tenemos que tomar decisiones, y esto no solo lo hablo desde el punto de vista de la provincia, de la provincia de Jujuy, sino de lo que se viene hablando en el conjunto de las provincias y también en el Estado, en el Gobierno Nacional. ¿Por qué hoy tomar decisiones, decía, que impliquen incrementar el gasto sin que exista el financiamiento, si era simplemente hacer una promesa que en el cortísimo plazo no se podría cumplir? ¿Es decir, ministro, pan para hoy, hambre para mañana, como reza el dicho? Exactamente. Yo creo que nadie que medianamente tenga la responsabilidad o la conciencia de la toma de decisiones tomaría algunas de ellas que implique que hoy estemos más o menos sabiendo que mañana podemos estar peor. Y esto yo, si bien es cierto, con un grado de complejidad mucho más grande, mucho más amplio, siempre lo asemejo a lo que ocurre en el hogar de cada uno de nosotros. Entendemos que al tener la responsabilidad de padres, sin duda tenemos que tomar decisiones que impliquen en lo posible el mayor bienestar para nuestros hijos, pero haciendo notar que no todo lo que uno quiere o no todo lo que uno desea y necesita se puede satisfacer en un solo momento, en un instante. Y esto es lo que ocurre hoy a nivel nacional. Un gobierno que tiene muchos requerimientos, muchas demandas y que no tiene la posibilidad, y no porque no haya sido, como le decía en su momento, una definición clara desde el punto de vista político de atender la mayor cantidad de reclamos. Estamos hablando que esta situación hace prácticamente imposible tomar decisiones que impliquen más gasto cuando no existen los recursos para financiarlos. Ya a principios de año nosotros planteamos ante los distintos referentes gremiales que la decisión principal, la voluntad y la intención del gobierno era mantener las fuentes de trabajo, conservar, aunque sea en algunos sectores mayores o menores, pero los ingresos que actualmente existían, porque lo que veíamos es que si se atendía o si se daba prioridad a un reclamo respecto de los demás, sin dudas el resto de los sectores podría perjudicarse. Y esto yo quiero hacerle una aclaración, porque parecería ser que muchas veces se entiende como que los referentes gremiales son los únicos que defienden los derechos del trabajador. Y yo le quiero decir que el gobierno defiende los derechos de todos los trabajadores. Y haciendo un análisis parcial, le diría, de todos los trabajadores del sector público. Pero tenemos que entender que el gobierno también participa y tiene injerencia en el sector privado. Le tiene que dar salud, educación y seguridad a todos los que trabajan en la provincia. A ver, si es que se destina el 100% de los recursos solamente para el reclamo de un sector, yo le preguntaría a usted, como ciudadano común, que dejaría de pedirle al Estado servicios de seguridad, de salud, de educación. Seguramente no, también va a seguir requiriendo y necesitando esos servicios. Y esto es lo que, y yo como le decía al principio, tenemos que entender, tratar de ser, de mantener principalmente la cordura, la razonabilidad, porque este es un momento en el que, en vez de pelearnos, en vez de alejarnos, de distanciarnos entre los sectores, es cuando más tendríamos que estar trabajando para intentar satisfacer en la medida de lo posible todas las necesidades de los distintos sectores, entendiendo que es una situación muy particular. Y quiero decirle algo, si solamente sería en la provincia de Jujuy, uno podría decir, bueno, se administró mal. Si solamente sería en la Argentina, podrían decir, toda la Argentina se administró mal. Pero esto es una situación mundial donde lamentablemente a nivel global se han perdido muchas fuentes de trabajo, hay mucha gente que hoy está, no solo pidiendo un incremento de salario, no está cobrando sueldos, y con el agravante que ve en el corto o mediano plazo un panorama bastante oscuro donde le resulta muy difícil conseguir un trabajo. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es cuidar el que tenemos, entender que si existe una respuesta determinada del empleador, en este caso el gobierno, es porque realmente existen serias dificultades para poder hacer frente ya a los compromisos actuales, entenderá que mucho más aún si es que estos compromisos se acrecientan. Ministro, le pregunto esto en función de lo que ha sido un sinnúmero de comentarios a partir de la situación económica y financiera que tiene hoy la provincia. Esta presión que ejerce hoy el Frente de Gremios Estatales, ¿está empujando al gobierno provincial a buscar un plan B o la última medida que sería la emisión de bonos? No, mire, yo hace rato les decía que el gobierno provincial tiene la responsabilidad y así lo entendemos de defender a todos los sectores. Sin dudas que por intentar buscar una solución o una respuesta a un sector perjudicaríamos al resto, yo puedo decir que eso es imposible que se concreta. No estamos analizando un plan B, no estamos considerando bajo ningún punto de intervención de cual simoneras. Lo que sí debemos entender es que si cada uno de los sectores requiere o solicita mayores respuestas en consecuencia mayor gasto, si estamos planteando que es muy difícil o casi imposible para el gobierno nacional acceder a una fuente de diferenciamiento, es decir, créditos, si estamos diciendo que el gobierno nacional tiene muchísimas dificultades desde el punto de vista económico y financiero, las provincias mucho más todavía. Pero siguen los reclamos, siguen los requerimientos y no hay dinero, no hay moneda de curso legal suficiente. Esto es una situación que no solo la provincia de Jujuy empieza a decir, bueno, ¿y qué hacemos entonces? Si no se entiende que la situación o las posibilidades tienen un límite. A pesar de ello, lo que menos hacemos es pensar en la emisión de una cuasi moneda porque, insisto, podría significar la respuesta concreta y contundente de un sector con las consecuencias negativas para el resto de los sectores que están en la provincia. Entonces, no es algo que se esté evaluando y mucho menos pensando en implementar. Claro. Y con respecto al tema de los salarios, ¿cree que esta demora que hoy tiene el gobierno en empezar a pagar los sueldos se va a repetir en los meses posteriores o va a depender de una decisión que tenga hoy la Presidenta de la Nación de elegir entre asistir a las provincias y dejar de lado subsidios o algún tipo de beneficios a organizaciones sociales y prestarle mucha más atención a toda una estructura que es un gobierno provincial? Mire, creo que el gobierno nacional sin dudas como lo vino haciendo va a tratar de atender todos los reclamos. Lo que detrás de cada reclamo como les decía existe un sector que efectúa el reclamo y entenderá que no hay suficiente dinero como para atender el 100% de los reclamos de cada uno de los sectores. ¿Qué es la Secretaría de la Nación? 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 ¿Qué es la Secretaría